Tengo un interés especial por la fotografía, me metí al curso de fotografía de la convocatoria. Soy novata todavía, me considero novata porque no tengo la experiencia todavía para poder decir que soy fotógrafa, pero me encanta esto y pues espero poder seguir explorando. Tenemos comunicadores, ingenieros, administradores, antropólogos, entonces es una experiencia como que se combinan de diferentes opiniones, de diferentes perspectivas, de diferentes aplicaciones. Hay gente que viene a aplicarlo para su trabajo y gente que simplemente viene como yo, como un hobby o como una manera de poder salir de su mundo, de su realidad. Entrénate y el mundo te quedará pequeño. Vive Lab Nariño. ¡Suscríbete al canal!